¿Y de qué grupo tú eres? ¿Y de qué grupo tú eres? De los muertos, de los vivos ¿Y de qué grupo tú eres? Los muertos están apagados Los vivos están encendidos Los muertos están apagados Los vivos están encendidos ¿Y de qué grupo tú eres? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿Y de qué grupo tú eres? De los muertos y de los vivos ¿Y de qué grupo tú eres? De los muertos te lo vivo Los muertos no le alaban, lo vivo si le adoran Los muertos no le alaban, lo vivo si le adoran ¿Y de qué grupo tú eres? De los muertos te lo vivo ¿Y de qué grupo tú eres? De los muertos te lo vivo ¿Y de qué grupo tú eres? De los muertos te lo vivo ¿Y de qué grupo tú eres? De los muertos te lo vivo Los muertos te han apagado, los vivos te han encendido Los muertos te han apagado, los vivos te han encendido Los muertos se han apagado, los muertos de los míos Un muerto se pegó de los huesos del liceo Un muerto se pegó de los huesos del liceo Y era tanta la unción que el muerto salió corriendo ¡Arriba las manos! ¡Levanta las manos arriba! ¡Arriba! ¡Pégate la unción y pégate la unción! Un muerto se pegó de los huesos del liceo Un muerto se pegó de los huesos del liceo Y era tanta la unción que el muerto salió corriendo Y era tanta la unción que el muerto salió corriendo Y era tanta la unción que el muerto salió corriendo Si te siente apagado ¡Pégate la unción! Te siente muerto ¡Pégate la unción! Yo tengo una bendición delante de Dios del cielo Yo tengo una bendición delante de Dios del cielo ¡No tienes luz para tu piñ dignity! ¡Pégate la unción! Y era tanta la unción Un español Un sueño Un simulo Un sueño 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 Y es que quiero como el liceo Y es que quiero como el liceo Y es que quiero como el liceo Unción, unción Unción, unción Unción, unción Unción, unción Unción, unción Y estas son las fiestas Si yo alabo le tiene miedo Si yo danzo le tiene miedo Si yo danzo Si yo diezmo Si yo alabo Si yo adoro Si yo alabo Si yo danzo Le tiene miedo Le tiene miedo Le tiene miedo Le tiene miedo El diablo decía De aquí me voy yo Porque esto es aleluya No lo aguanto yo Le tiene miedo ¡Miedo! 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 Se cree que yo le tengo miedo ¡Me levantaré! ¡Me pelearé con él! ¡Me levantaré! ¡Y yo volveré con la cabeza de Goliath! ¡Y yo volveré con la cabeza de Goliath! ¡Y tú volveré con la cabeza de Goliath! ¡Con la cabeza! 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 Te voy ya, 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 te voy ya. Está listo para rugir, está listo para rugir. Aquí en este culto cometieron un error, aquí en este culto amarraron al cachorro, amarraron al cachorro, amarraron al cachorro y soltaron al león, amarraron al cachorro y soltaron al león. Amarraron al cachorro y soltaron al león, que ruga mi león, que ruga mi león, que ruga mi león, que ruga mi león. ¿Qué ruga mi león, que ruga mi león? Aquí comenzaron, amarraron al cachorro y soltaron al león. Y soltaron a león Amarraron al cachorro Y soltaron a león Amarraron al cachorro Y soltaron a león Cuando yo le diga rugue, usted rugue ¡Ruga! 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 Cuando yo diga rugue, ruge ¡Ruga! ¡Parece un gato! Yo no le estoy diciendo que amaulle Yo estoy diciendo que ruja Y cuando hablo de rugir Recuérdese que el león de la tribu de Judá se le entró adentro Y el león cuando ruge, ¿eh? Le está marcando el territorio al enemigo Y le está diciendo Aquí tú no penetras Aquí tú no entras Así que yo no te estoy diciendo que ruja por rugir Cuando grito otra vez ruge, usted ruge ¡Ruga! ¡Que ruja! 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 ¡Ruga! 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 ¡Que ruja! ¡Que ruja! ¡Dileo! 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 ¡Ay! Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Lo he probado y lo he probado y lo he probado y quiero más ¡Ay! Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Yo no sabía que el evangelio era tan bueno Levanta tu bandera ¡Llevanta tu bandera! ¡Llevanta tu bandera! ¡Y la peleamos! ¡Y la peleamos! ¡La peleamos! ¡La peleamos! ¡Llevanta tu bandera! ¡Llevanta tu bandera! ¡Y la peleamos! ¡Bendiceme! ¡Bendiceme ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bendiceme! ¡A su nombre! Bueno, esto se prendió aquí ahora. Yo va a sacar su espada, la comenzó a mediar. Yo va a sacar su espada, la comenzó a mediar. Porque este ambiente está, está bueno pa' pelear. Porque este ambiente está... Está bueno pa' pelear. Y 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 está bueno pa' pelear. Yo va a sacar su espada, la comenzó a mediar. Yo va a sacar su espada, la comenzó a mediar. Porque este ambiente está... Está bueno pa' pelear. Y está bueno pa' pelear. Y está bueno pa' pelear. Y está bueno pa' pelear. Pelea por tu familia, pelea por tu negocio. Pelea por el ministerio, pelea por tu salvación. Pelea, pelea, pelea. 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 ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! El diablo se está preguntando ¿Y qué es lo que está pasando? Que trato de apagarlo Y se siguen avivando El diablo se está preguntando ¿Y qué es lo que está pasando? Que trato de apagarlo Y se siguen avivando Aviva, viento, aviva Aviva, viento El diablo se está preguntando ¿Y qué es lo que está pasando? El diablo se está preguntando ¿Qué es lo que está pasando? Que trato de apagarlo Que trato de apagarlo Y se siguen avivando Aviva, viento, aviva Viento, viento, viento Si tú estás muerto, quédate callado Si tú estás muerto, quédate callado Si tú estás muerto, no alabes nada Si tú estás muerto, hazte silencio Si tú estás muerto Pero si estás vivo, levanta la mano arriba ¡Levanta la mano arriba! Yo pregunto y usted me contesta no Vamos a ver Y esto hasta las 10 Y esto hasta las 12 Y esto hasta las 2 Y esto hasta las 4 Y esto es pa' amanecer Y esto hasta las 4 Y esto hasta las 4 Y esto hasta las 4 Y esto es pa' amanecer Y esto es pa' amanecer Y esto es pa' amanecer Y cuando yo le alabo se va la pereza Y cuando yo le alabo se va la pereza Y a su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre A su nombre Gloria A su nombre Gloria 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 La niña no está muerta, la niña no está muerta, la niña no está muerta, el ministerio no está muerta, tu casa no está muerta. Talita, 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 talita! Talita... ¡Dalita! Transido quiere decir, transido quiere decir Levantate, te digo Talita, 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 talita Levantate, te digo La niña no está muerta, está viva Ella está viva, el ministerio no está muerto Él está viva, Talita, 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 talita Vamos, levántate y sacúdete Y él dijo que el pastor no cantaba, también canto bajo la unción Aleluya, finalizamos con este coro que dice Si esto sigue así Yo voy a llamar a Jehová Si el diablo se levanta Yo voy a llamar a Jehová Si hay problema en matrimonio Yo voy a llamar a Jehová Si la finanza no anuncia Yo voy a llamar a Jehová Si la finanza no crece Yo voy a llamar a Jehová ¿A quién? Jehová ¿A quién? A Jehová ¿Cómo es su nombre? A Jehová Grítalo de nuevo A Jehová ¿Cómo es su nombre? 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 A Jehová Si esto sigue así Yo voy a llamar Jehová Si esto sigue así, yo voy a llamar, yo va Ven, yo va Ven, ven, ven ¡Llama! Lleva a su nombre ¡Aleluya! Llámalo, 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 llámalo Él es quien pueda resolver nuestros problemas Él es quien pueda resolver y restaurar Familias, matrimonios Él es quien pueda levantar los ministerios Llámalo, que si tú lo llamas a Él Él está listo para responderte La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé Y te enseñaré cosas ocultas Que no conocemos El Señor está listo para respondernos ¡Aleluya! Y esta es la razón por la cual te doy amando Y esta es la razón por la cual te estoy amando ¡Yoh! 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 ¡Yoh hay alguno como que están cansados el pueblo se cansó y ya se quiere ir el pueblo se cansó y ya se quiere ir el pueblo se cansó el pueblo se cansó y este es la razón por la que estoy llamando yo va 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 esperamos que esto gritos sean de bendición compártelo con tu familia Con tus hijos, aleluya ¿Quién dijo que los cristianos no se gozan? ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Uno más, uno más, uno más! Y estas son las fiestas de los pentecostales 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 Si te sientes triste, métete en el party Si te sientes solo, métete en el party Si te sientes triste, métete en el party Si te sientes solo, métete en el party Aquí no está Jensina, pero está el poder de Dios Aquí no está Ricky Marty, pero está el poder de Dios aquí no hay marihuana pero está pero está pero está pero está poder de dios 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 y estos son los paris de los pentecostales y estos son los paris y estos son los paris de los pentecostales y estos son las fiestas de los pentecostales y estos son las fiestas de los pentecostales y estos son los paris de los pentecostales y estos son las fiestas y estos son los paris de los pentecostales aquí no hay cerveza pero está el poder de dios aquí no hay marihuana pero está el poder de dios aquí no está Ricky Martin pero está el poder de dios aquí no está Yensina pero está el poder de dios Pero está el poder de Dios Tres veces lo escuché que de Jehová es el poder Tres veces lo escuché que de Jehová es el poder Si de Jehová es el poder, aquí va a descender Si Jehová es el poder Y aquí, y aquí Y aquí es el poder Y aquí va a descender Tres veces lo escuché que de Jehová es el poder Tres veces lo escuché que de Jehová es el poder Aquí va a descender Aquí va a descender Aquí va a descender Aquí va a descender Va a descender Va a descender ¿Qué hacemos? Paramos, seguimos Paramos, seguimos Paramos, seguimos Invítenme para la próxima Paramos, seguimos Paramos, seguimos Paramos, seguimos Paramos, seguimos Paramos, seguimos Ar efficient Ársimo, altitud Paramos, seguimos Paramos, seguimos Paramos Poe Gracias.